Mira el libro que entregamos. No hay orientación allí, pero debes hacerlo durante el entrenamiento del campamento. El propósito de la capacitación debe estar claramente establecido. Por favor, toma la dirección del PRI. Tome la dirección al comenzar. Tome la dirección al comenzar. Debe decirles la dirección y el propósito de comenzar el campamento de entrenamiento. Debe decirles la dirección y el propósito de comenzar el campamento de entrenamiento. Si no contestas, no sé si lo entiendes o no. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Cuando el campo de entrenamiento El facilitador debe establecer líderes de equipo Cuéntenos sobre el papel del líder del equipo No hables con el líder del equipo Pida a los miembros de su equipo Que participen primero en el foro El propósito del foro es contarse entre sí Y el segundo secreto es encontrar trabajadores ¿Entendés? Sí Describe al humano original Cuéntenos ¿Estás bien? Ok La primera lección, primera conferencia, originalmente preparé un mensaje sobre humanos. Hay tres cosas en las que la primera conferencia se centrará más. El resultado de recibir bendiciones de Dios a la imagen de Dios y los libros de texto. La imagen de Dios, la comunión con Dios y el resultado de ser bendecido. Estos tres deben ser el foco. Amén. Amén. Debes concentrarte en estas tres cosas. Debes concentrarte en estas tres cosas. El hábito ya está. La primera conferencia es para hablar sobre la conclusión. Es muy importante saberlo todo y dar una conferencia. Quince tendrá que completar la lección y comenzar la ¿Amen? ¿Amen? Amén. 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 Asegúrese de hablar sobre el comienzo de los problemas espirituales humanos. En Génesis 3 Debemos encontrar la raíz de todos los problemas en Génesis 3. Amén. Aquí surgen 3 problemas. El Espíritu de Dios se ha ido y ha quedado bajo el control de Satanás y ha estado viviendo en un continuo. El Espíritu de Dios partió y quedó bajo el control de Satanás y vivió en pecado. El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se llama pecado original. Si no respondes o entiendes o no entiendes. Amén. Esto debe quedar claramente establecido. Amén. 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 Conociendo la gravedad de Jay y lo aterradora, cuando conoces la gravedad del pecado y cuán terribles son las consecuencias, sientes grandemente la gracia del Evangelio. Aquellos que sienten la seriedad del juicio pueden recibir mayor gracia. Me has salvado de este gran dolor y del castigo del infierno. Al darse cuenta de esto, la gracia de Dios se siente mucho más grande. En esta ciencia, la clave es mostrarles cuán serios son los tres problemas humanos. ¿Puedes darme los cuatro nombres de Satanás? ¡Gracias! 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 Espíritu maligno. Espíritu maligno. Es que lo que ellos leen en Efesios es el Espíritu maligno. Y se difundió su fama por toda la vida. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Ocho, veinte ocho. Espíritu maligno. Espíritu maligno. Cuando llegó a la otra orilla, la arqueza de los gadarenos vinieron a él a los endemoniados. Un monio, demonio. Un monio, demonio, demonio. Un monio. Chupacabras. Un monio, chupacabras. Demonio no, chupacabras, moño. ¿Qué significan estos tres nombres? ¿Qué significa Satanás? Adversario. Espiritual. Adversario. 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 K. La voluntad de Satanás es traidora Un nombre que Dios es El nombre del que se rebeló contra Dios Traidor ¿Qué significa el diablo? ¿Qué significa el diablo? ¿Qué significa el diablo? ¿Qué habla de tentador? ¿Qué habla de tentador? El que divide ¿Qué significa el diablo? Separador ¿Qué divide? ¿Qué divide? ¿Qué hace chino? ¿Qué divide? ¿Qué divide? ¿Qué divide? Una persona que se desvía de los demás. ¿Los que siguen? Los que siguen hablando de las cosas malas de los demás y haciendo cosas para separarlos son los que están atrapados por el diablo. Si estás poseído por el diablo, odias a la otra persona y sigues mencionando cosas malas y hablando de ellas. ¿Odiar a los demás es ser esclavo del diablo? Que levante la mano quien diga que no odio a nadie. ¿Tienes a alguien a quien odias? Mientras estaba enviando un mensaje en Corea. Levanta la mano si no odias a nadie. Si no odia 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 a nadie. Levanta la mano si no odia a nadie. El abuelo levantó la mano. El abuelo levantó la mano. ¿No odias a nadie? Están todos muertos. Solo porque todos los que odio están muertos. Si hay alguien a quien odio o maldigo, significa que estoy poseído por el diablo. Así es. Debemos ser salvos incluso de la mano del diablo. Amén. 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 significa estar sucio demonio significa estar sucio uno sucio demonio significa estar sucio uno sucio sucio? si sucio que no es sucio si sucio sucio la extinción que es yo lo reject carca eso está peor uno sucio cuando esto penetra en nuestros hogares toda la familia se destruye satanas no reconoce lo que es importante tratando de darle un propósito debes conocer Juan 8 y 44 de la mañana vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras el diablo se convirtió en padre de los incrédulos los que no creen en el evangelio son hijos del diablo creer mal en el evangelio también pertenece al diablo que es quien abrió el camino para todos los desastres y maldiciones la identidad del diablo debe ser claramente declarada si perteneces al diablo si perteneces al diablo viene el tercer problema eso son los seis estados de un incrédulo debes conocer exactamente los seis estados de un incrédulo aquí es el deseo de Dios salir de aquí amén al fin debe conocer los seis estados de un incrédulo antes de poder evangelizar Debes saber esto para el evangelismo de campo. Todos los incrédulos están en los seis estados. Todos los incrédulos están en los seis estados. Todos los incrédulos están en los seis estados. A pesar de que tiene mucho dinero y poder, está en un estado de incredulidad. A pesar de que tiene mucho dinero y poder político en el mundo, no hay razón para envidiar a nadie con dinero y poder político en el mundo. Amén. Amén. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Somos los hijos del Creador de todas las cosas? No tengas envidia de nada en el mundo. Y recuerda una cosa. Si hay algo más grande que Cristo a mis ojos, es un problema espiritual. Si hay algo más grande que Cristo a mis ojos, es un problema espiritual. Amén. No debe haber una sola cosa que parezca más grande que Cristo a nuestros ojos. Amén. Si parece más grande que Grecia, empiezo a presionarlo. De Cristo. De Cristo. Cuando dice Grecia es porque el traductor no logra entender, pero cuando dice Grecia es Cristo. ¿Ok? Está bien. Mundo. de Cristo. Señor ratificado. Cristo. Cristo pequeño. Perdido de Cristo. Mundo grande También la puerta Mundo es grande Mundo Cristo es pequeño De esa manera Tienes que jugar y vivir todos los días Mundo Si el mundo parece más grande Si el mundo parece más grande que Cristo De ahí en adelante El dolor y los problemas no me abandonan Amén Si vas a comprar sin un creyente Nunca podrás disfrutar de Dios ¿Qué pasa si caes en los seis estados De un incrédulo? Nunca puedes ganar el mundo Para resolver este problema Se lleva a cabo la cuarta conferencia El deseo de Dios es sacarnos del estado de incredulidad Amén Así se hizo entender y aceptar el Evangelio Amén Por eso fue hecho para comprender y aceptar el Evangelio. Cristo puede sacar a mí. Hombre solo Cristo puede resolver el problema. El Evangelio es Cristo. Ungido. Amén. 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 Los tres problemas espirituales del hombre. Los tres problemas espirituales del hombre. Primero. Diablo. Separación. Separado. Segunda. Separación. Tres. Pecado. 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 Mi amor taekwondo. Taekwondo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? 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 Llega. Y eso es el... Yozuka y el mega onda. Si existe este problema, hay seis tipos de frutas. Seis frutos. Frutos. Frutos o resultado del pecado. Juan, ocho y cuarenta y cuarenta y cuarenta. Vosotros somos del diablo. Si hijos de ira, ¿ok? Espiritualmente. Bueno. Problemas espirituales vivimos. Vivir como siervo del diablo. Amén. Mateo. 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 Mun 반� las bel takes over six. Mateo. 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 Tebret Uh. We all know. Mateo. 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 ¿Estás bien? ¿No conocen los hechos espirituales? Dios, ángel, satanás, cielo, infierno No sabe nada de la existencia espiritual Estoy muerto y me voy al infierno Dejamos los problemas espirituales a las generaciones futuras Se viene el siguiente problema El Evangelion El Evangelio es cortar esta raíz ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuando la raíz muere No puede dar fruto Solo a través del poder del Evangelio Cristo puede Solo con el poder del Evangelio Se puede cortar a una chica bonita Solo con el poder del Evangelio Se puede cortar esta raíz ¿Estás bien? Es como un amigo Si solo un amigo Es así Es más malo Señor presidente Sonido Después de El nombre que puede quitar tanto la raíz como el fruto es Cristo Esta es la única respuesta Así que dice solo Cristo Amén Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Amén Solo estoy hablando de la razón por la cual necesitamos ser Cristo Amén Este es el cuarto río En el momento en que recibes a Jesucristo en tu corazón Dios entra en ti Amén 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 ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Amén 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 de Dios. Cristo es mi imagen original. Él es el Dios que partió de nosotros como seres humanos. Cuando aceptas a Jesucristo, ese Dios entra en ti. Mi forma original entrará en mí. Esta es la recuperación de la vida. Amén. De manzana. Es para hacerme recuperar a través de la cuarta conferencia. Amén. Amén. Y la quinta lección. Amén. Y la quinta lección. Se sacarán dos. Amén. Uno es el camino de cinco minutos a la salvación. Cinco minutos se prepara el camino de la salvación para la evangelización. Amén. ¿Cómo llego al Hotel Palacio? Dios. El camino del. Esto está preparado para la crianza. Amén. Con esa página puedes guiar toda tu vida con esa página. Amén. Levanta a ese discípulo que pueda decir eso. Amén. Levanta a ese discípulo que puede hablar. Amén. Capacítense para que todo discípulo alimente esto. Amén. Amén. Entrénate para nutrir a cada discípulo en esto. Amén. Amén. El alma de una persona lo da todo. Amén. Amén. El alma de la gente se está muriendo y no tiene sentido predicar un buen sermón. Amén. El alma de la gente se está muriendo y no tiene sentido predicar un buen sermón. Amén. 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 casos en que el corazón de verano no lo permite porque repito lo que he enviado un mensaje hay veces que mi corazón no lo permite te envié un mensaje la semana pasada pero voy a ir de nuevo así que no me gusta esto en mi corazón que a veces las personas no les gusta como escuchar el mismo mensaje tengo que repetir pero no puedo hablemos un poco más y terminemos esta conferencia no 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 voy a resumir la mente del instructor ahora tienes que convertirte en un instructor profesional por qué no hay felicidad en los humanos por qué no hay felicidad en los humanos porque no hay felicidad en los humanos Gracias. Digamos que tienes un mensaje con un asunto. Hay un pastor, un líder laico de la iglesia y un lablan. Y considera que también hay incrédulos. ¿Por qué soy? ¿Por qué no hay felicidad en los humanos aparte de Dios? ¿Por qué no hay felicidad en los humanos aparte de Dios? ¿Incredulo? Si un incrédulo escucha este mensaje, creo que ese es mi problema. Este es mi problema. Cuando un incrédulo escucha, oh, este es mi problema. Llamar. ¿Por qué no creyente? ¿Por qué no creyente? ¿Qué piensas cuando le envías un mensaje a esta persona por segunda vez? El segundo puede hacer el mismo mensaje. ¿Escuchaste el mensaje la semana pasada? Amén. Amén. ¡Dasi durela! Escucha de nuevo. Amén. 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 mensaje. Al hacer el segundo mensaje. Recibí este mensaje el 12 de abril. El día 19 de abril me encontré con esta persona por segunda vez. También tengo este mensaje. ¿Por qué los humanos son infelices? Aquí, primero. Se le comparte el mismo mensaje por segunda ocasión. Se le comparte el mismo mensaje por segunda ocasión. Nuevamente me dirijo a esta persona con el mismo mensaje. ¿Por qué no hay felicidad en él? ¿Por qué no hay felicidad en los humanos? Al enviar el segundo mensaje, solo dé un comentario. Revisamos los mensajes que escuchamos la semana pasada una vez más. Si lo hace y envía un mensaje, esa persona revisará el mensaje nuevamente. Después de escuchar por segunda vez, lo que olvidaste se confirma nuevamente. El 25 de abril, el tercero conoce a esta persona. La tercera vez que nos vimos, me lo volvió a decir. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje durante dos semanas. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje durante dos semanas. Continúa continuamente durante tres semanas. Llevamos dos semanas escuchando este mensaje. La tercera vez que nos encontramos. La tercera vez que nos encontramos. Cuente la historia del primer día que se conocieron y luego dele este mensaje. Amén. 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 reunión el 7 de mayo. También escuchan el primero, segundo, tercero, cuarto y luego continúan hoy. El mensaje que ha sido enviado tiene que ser repetido y cancelado por el mensaje por el que has estado pasando y cambiar continuamente el pensamiento y la constitución de esa persona. Amén. Si el profesor pasa por alto esto, no puede convertir a la persona en un trabajador. Amén. Amén. El mensaje ahora está hablando de la clave para crear discípulos. Amén. 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 Ahora puedes cambiar lo que está domesticado por el mundo. Hasta aquí. Hay entrenamiento de baile desde las 5 en punto. El entrenamiento de Zoom comienza a las 5 de la tarde. Amén. El verbo. Debes recordar este mensaje para convertirte en tu mensajero. Porque no estamos predicando, estamos trabajando para cambiar a las personas. Amén. 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 Amén.